Y miren este acto heroico que ocurrió en la ciudad de Medellín, un hombre de 37 años de edad se lanzó al río Medellín para salvarle la vida a un perrito que se estaba ahogando, fueron momentos de angustia, la comunidad gritaba, hay que decir que afortunadamente este hombre después de lucharla mucho, pudo salvarle la vida al perrito, pero luego los bomberos tuvieron que llegar a salvarle la vida al perrito y a él también. Momentos de angustia vivieron varios paisas cuando un perrito se estaba ahogando en el río Medellín, pero la tensión aumentó cuando un hombre de 37 años de edad, sin pensarlo, se lanzó al caudal para salvarle la vida al animal. Yo estaba en la tensión del metro, en la parte de arriba, cuando escucho al guarda gritar, se está ahogando, se está ahogando, yo wow, yo me asomo y es un perrito. Y mi reacción fue instantánea de una, pues, primeramente Dios, sé que me puso allí, salí corriendo de una manera que no me explico cómo llegué tan rápido. Robert Vargas tuvo que luchar contra la corriente, dice que se golpeó diferentes partes del cuerpo, perdió todos sus documentos, pero logró salvarle la vida al perrito. Lo más lindo de todo fue que cuando lo levantó y le pegó palma en su lomo, él vomita, la reacción de él fue la mermicara, digo que es lo más espectacular, pues, que es como agradeciendo gracias, mira, me salvaste. Después de la valiente hazaña de Robert, los bomberos lo sacaron a él junto al perrito del agua, a pesar del frío que tenían, el sentimiento era de satisfacción. A ellos, pues, también nos ayudaron mucho, los familiares del perrito también, pues, espectacular, y no, pues, gracias a Dios todo salió bien, de verdad que sí. Y a ustedes agradecidos por estar atentos también, y al grupo de trabajadores del metro que también estuvieron atentos para allá para los bomberos. Robert se convirtió en un héroe sin capa, el perrito que salvó se encuentra con su familia, en este caso el río Medellín fue testigo de la valentía de un hombre que arriesgó su vida para rescatar a un peludito.